qué rollo mi raza qué rollo mi raza pues aquí andamos que aquí andamos en quino viejo mi raza y con quien cree que andamos gente se recuerdan a la chapita a la que grabé aquí en él en el tianguis en la vendimia aquí de artesanías apos ahora en la noche la chapita bien cambiadora vende lotes y tostielotero chapita que donde se pita cabido anoche buenas noches y la chapita que estás en la vida un coctelazo unos tostielotes órale órale o sea que tienes elotes tiernitos a cocidos y asados también a ver a ver vamos a checar el dato pues acá tiene uno que se está asando ya mire a ver qué chula hoy ya sabe mi raza otra opción otra opción aquí de botana para la noche no porque mucha gente la verdad se pita pues dice que los tacos que los kak doki no y ya ya y ahora por la chapita aquí con sus con su nuevo con su nuevo negocio de lotes cocidos elotes asados y tostitos con el ote que otra cosita tiene esa parte los cocteles a los cocteles en vaso no se pita a pozole también le vas a meter oye lo que me estaba platicando ahorita que le vas a meter que camotes asados camotes asados órale la verdad que no los he comido nunca yo he comido los camotes que venden regularmente en la calle los camoteros que vienen de por allá de puebla y que les echan lecher y todo eso no están muy ricos pero los camotes asados pues afuera que son parecidos yo creo no saben muy ricos o sea que aquí le echas todo chapita que le echas mantequilla mantequilla elotito obviamente y qué más mayonesa mayonesa órale no 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 pues que la chapita la chapita tiene días con este negocio apenas pero ya sabe mi gente cuando vengan en la noche para acá disfrutar de las playas de aquí de bahía de quino aquí en esta parte aquí estamos a un ladito mire estamos a un ladito aquí de lo que es el restaurant costa azul el que la vez pasada también les comenté no les comenté aquí que se come muy rico aquí se desayuna muy rico aquí en el en este restaurante a pues aquí está la chapita mire aquí a un ladito aquí a un ladito está la chapita con sus ricos elotazos como no ahora le mira que chula algo bien algo bien vamos aquí los muchachos aquí la gente los muchachos esto no quieren salir en el vídeo les da les da mucha vergüenza dicen aquí anda toda la plebada aquí anda toda la plebada aquí de de quino de quino viejo aquí anda la plebada de quino viejo y aquí estar esperando el el tostielote no algo bien algo bien y aquí estamos cerquita de lo que es la explanada del muelle así que ya saben gente cáiganle para acá para quino viejo aquí con la chapita la chapita la chapita de quino viejo así como él como el chapito de la noria esta es la chapita de quino viejo muy conocida aquí la chapita cuando vengan aquí las artesanías de aquí de la explanada aquí pregunten el puesto la chapita porque la chapita está bien surtida en la neta lo que es bien surtida de productos de lentes sombreros para el sol playeras casacas hasta productos de belleza la neta algo bien y ahora con este nuevo negocio que emprendió la chapita bien cambiadora chapita la chapita de las cinco y media a seis de la mañana y anda echándole gana la chapita no chapita no pues qué bien qué bien míralo aguaje aguaje de que si usted ocupa una una sodita por allá a las 3 4 de la mañana papel de baño o algo la chapita que lo tiene aquí lo tiene la chapita y este lotito mira asadito algo bien chapita a ver prepárame un elote un elote cocido tiernito un elote tiernito tiernito cocido para que vea la gente cómo lo prepara la chapita y como les comenté gente este este negocio la chapita apenas va iniciando con este negocio y aparte como ya el clima ya cambió también ya no es como antes en verano que había bastante gente aquí deambulando por las calles ahorita la gente ya se resguarda un poquito porque hace un poquito de frío ya empezó a ser frío aquí en en quino viejo ya empezó a ser frío la verdad entonces hoy ya sale menos la gente ya sale menos la gente pero si se antoja como no se antoja el elote tiernito calientito en vasito elotes elotes a las brasas y como dice la chapita va a tener hasta camotes asados dice no me lo había aventado yo esa pero hay que venir a probar los los camotes asados aquí con la chapita bien diferentes salsas de cual quiere una la hay una que no en chino la que en chile lo que chila mucho hay una que chila mucho no la calavera mentada esa no no la aprobamos a la calaca la calavera no sé cómo le dicen nombre cate la boca para que te pegan un garrotazo en la boca si está buena las pantamayates órale las pantamayates también es así la he probado y la esa mentada calaca la proviene una vez pero la neta no me quedaron ganas de probar la plana dure como media hora enchilado la lengua y la boca no 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 y la chapita que irá me está preparando este lotito tiernito que le dice chapita crema es mantequilla mantequilla mayonesa queso al quesito y a los elote en los hoteles queso fresco tiene diferente queso que es queso fresco queso fresco regional y para los elotes el queso en polvo vamos los recios a chapita no pues y tengo media crema media crema para que quiera sí que ese crema órale órale no está bien está bien no vas a ver si apete que vas a agarrar a viada y toda la gente que vea este vídeo compártalo para que la chapita se dé más conocer aquí en en quino viejo ya para que la gente que venga a visitarnos mañana pasado aquí aquí no viejo que esté hospedado en un hotel por ahí que diga hey que vamos a cenar carne asada ya ya le va a decir la gente jack dog ya ya le pudiremos con la chapita a comernos un rico elote asado o cocido o en vasito y obole aquí está aire el elotito es va uno recio como no vamos a prepararlo no vamos a echarle vamos a echarle de este la salsita pero antes vamos a vamos a echarle un limoncito y le ay 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 qué chula a ver qué salsita le echamos algo 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 así que no no me gusta el chamuy no me gusta vamos a echar esta vamos a echar esta así el tají le da mucha presentación la verdad yo gole no mire qué chula a ver no chapita me esto es un elote tal y como a mí me gusta bien tiernito la verdad bien tiernito no así está bien chapita parado para porque a sentado se apura que no no que chula ya se lo sabe mi gente mañana pasado que ande por acá ya sabe cáigale con la chapita aquí está ubicada en lo que son las artesanías de aquí de bahía de quino así que con este rico elotito vamos a despedir este vídeo hasta la próxima mi gente